¿Se acuerdan cuando yo me mudé por primera vez de las casas de mis suegros a mi primera casa? Me dijeron que tenía internet en la casa, que estaba todo piola y en realidad no tenía internet en la casa. ¿Se acuerdan que estuve como tres meses sin extremear? Porque no tenía internet. Bueno, termina el contrato y dice el chabón que nos tenemos que ir el 12, cuando el contrato terminaba el 31. Y le digo, ¿cómo que nos tenemos que ir el 12? Sí, se tienen que ir el 12, pero... No, 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 el contrato acá dice que nos tenemos que ir el 31. No, sí, pero quiero poner la casa en venta. Buenísimo, me encanta que ponga la casa en venta, pero yo... El contratito acá dice esto. Bueno, no vamos a tener que llegar a algún acuerdo porque ustedes sí tienen que ir a esa fecha. Yo para todo eso estaba en Argentina, amigo. Pone, rompe las pelotas, qué sé yo, ni bien llego acá. Agarro, lo llamo, no me atiende. Lo llamo de nuevo, no me atiende. Lo llamo de nuevo, no me atiende. Lo llamo de nuevo, no me atiende. Llamo a la agencia. Me dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver desde el día que vos pagaste todo, todo el alquiler de un año en una. Y fue como... Hago la típica de argentino, que yo calculo que es de latino también, de decir, bueno, si no encontramos una solución voy a tener que contactar con él. Y bueno, nada, leí que era como el servicio a consumidor, qué sé yo, qué mierda. Pero no era el servicio a consumidor, era como el servicio de no sé qué mierda. Bueno, acá, al chabón, al toque, me llama. Al toque, al toque, hijo de mil puta. Y me dicen, no, Nicolás, que está bien, que tenemos que llevar un acuerdo, que ustedes tienen que ir, que están con él. Sí, buenísimo, sí, ya... No, mentira. No voy a vender la casa, dice, si quieren la pueden alquilar mes por mes. Yo le digo, no, ya nos vamos a otro lugar, ya decidimos a dónde irnos. Y es más, nos vamos a ir antes, cosa que ya termine todo. Bueno. Me dice, bueno, está bien, que esto que el otro. Hagamos todo como prolijo por e-mail, qué sé yo. Porque supuestamente, no sé, me explicó que si escribís por e-mail, que es como una forma de contrato, qué sé yo, me dice, pongo igual, pues yo ya me iba a la mierda entonces. Bueno, hicimos todo por e-mail, ahí, qué sé yo, que esto que el otro. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Nos estamos por ir y nos queda el placar enorme y las cortinas, que no la podemos traer acá porque este lugar es mucho más cómodo, pero más chico. El otro es inmenso, era como para que vean cinco personas ahí. Le decimos con una semana anterioridad, loco, ¿querés quedarte con el placar y querés quedarte con las cortinas? Te lo dejamos a menos de la mitad de precio que lo compramos. Bueno, dejame ver, qué sé yo, lo miro hoy. Se lo mandamos por e-mail y al toque que se lo mando por e-mail porque el hijo de puta es un colgado de mierda o es un suerete, una de dos, le mando un mensajito. Ya te mandé todo. Al otro día le mando un mensaje y le pregunto, che, ¿pudiste ver algo? No me contesta. Digo, bueno, vamos a dejar pasar. Pasaron los cinco días yo llamándolo como un hijo de puta, ya era sábado y me atiende la señora y me dice que no estaba, que estaban con no sé qué mierda un casamiento, un viaje de casamiento y que se había ido. Y yo digo, está bien, se fue un viaje de casamiento pero está la señora atendiéndome el teléfono. Fue como, algo no me cierra. Digo, buah. O sea, ni siquiera sabe mentir el pelado enano, hijo de mil puta, pirata. Al otro día lo llamo Domingo y le digo, porque viste que yo tenía los paneles pegados en la pared de mi pieza para que no rebote el sonido, que todavía acá no lo tengo puesto. Los despego, qué sé yo, y medio que quedaron marquita entonces tuve que comprar, ¿cómo es que se llama esto? ¿Masilla? Lo que se le pone a la pared cuando tiene un poquitito de agujero y que después se lija y se pinta masilla, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Qué grande todos los pintores ahí en el chat, papá. Clac, clac. Le paso, qué sé yo, lo lijo, queda re prolijito. Pero la pared no era blanca, era blanco celestino de no sé qué mierda. No sé, el chabón tampoco sabía la pintura. Nosotros ya le habíamos preguntado en 2021, en junio, julio, ¿Julio qué color era la pintura? Porque se nos había caído donde colgás las camperas. En la pared se había rayado. Y el domingo cuando lo llamo, le digo, nunca me dijiste cuál es el color de la pintura. Está todo blanco y nosotros mañana ya nos vamos, nos vamos a ir más acá. Y me dice, ¿Vos sabés que el color no me acuerdo? Creo que era un gris celestino, no sé qué, que lo compré. No me acuerdo qué lugar. Pero podés preguntar acá y te dan una muestrita y te vas a ver si es eso o no. Y yo le digo, escuchame una cosa, es domingo. ¿Qué pinturería va a estar abierta un domingo? Segundo, te estoy diciendo que me voy mañana. Vos te pensás que me voy a tomar el tiempo de ir a buscar una pintura, ver si es esta, pintar, ver qué no es, lijarlo, masillarlo de nuevo. No. Pasó, le hablo a la agencia, le digo, mirá, pasó esto, esto y lo otro, porque después, viste, cuando vos dejas la casa, te dicen que tienen que hacer una inspección, no sé qué mierda, una inspección de la casa para ver si no rompiste nada para descontar todo del depósito. El depósito son 750 libras y no sé qué otra mierda más que, bueno, no sé, algo como eso, como millera. Le hablo entonces, ya hace la inspección, todo, no me tiramos. Le digo, mirá que esta pared no está como estaba antes, pero mirá también que yo tengo pruebas de que desde el año pasado, mitad del año pasado, le pregunté qué color de pintura es. Si bien en el contrato hice que es mi responsabilidad que tiene que quedar como queda, yo no soy mago. Le dije, me encanta porque le puse en el medio, hay un maravuiza. Entonces, no me contesta tampoco la agencia y fue como, bueno, amigo, me estoy empezando a estresar mucho, literalmente se me aceleró el corazón, me puse, yo soy un pibe, a ver, ustedes me ven en el streaming gritando porque el LOL, X del LOL, pero después yo en la vida soy un pibe re tranquilo que me gusta tener paz, no me gusta que me toquen las pelotas, creo que a todos nos gusta estar en paz y que no nos rompan las pelotas, estar en modo zen. ¿Viste cuando Naruto está así, buscando el modo ermitaño que está así? Bueno, yo soy igual, a mí me gusta estar en paz, que no me toquen las pelotas. Si yo no te toco las pelotas, cosa que no va a pasar, no me toquen las pelotas o a mí. No me contesta entonces, bueno, viene el chabón que hace la inspección, cerramos una fecha, ¿qué pasa? Con todo el quilombo de la mudanza que nosotros queríamos hacerlo ni bien nos fuimos en la inspección, terminó haciéndose a fin de enero, cuando se tendría que haber hecho a mitad de enero, estamos en el tren que se llama en preguntar ¿Dale, trajiste la llave? No. Yo soy re de romperlas, de joder, viste, de hacer un chiste así. Me dice, dale, dale, trajiste la llave. No, no trajiste la llave. Dale, no trajiste la llave. Ya habíamos viajado una hora y media en tren y tenemos pactado una hora y que llegamos a esa hora, nos llama, le llamo al loco y le digo, hola, ¿cómo estás, Nicolás? Ah, sí, Nicolás, ya estoy yendo para allá, que yo no, pero todavía mandó un mensaje diciendo que me olvidé la llave. ¿Cómo que te olvidaste la llave? Sí, me olvidé la llave, pero ¿cómo te estás obligando la llave? Si voy a hacer una inspección hoy en día. Le digo, sí, tenés razón. Le digo, estás viniendo a hacer una inspección y yo me olvidé la llave, es como que no tiene sentido. Pero no, que ¿cómo podés hacer eso? Que voy a tener que cobrarle más al landlord porque estoy perdiendo mi tiempo. El landlord es el dueño de la casa. Es una irresponsabilidad aparte tuya, ahí me calenté. Le digo, escuchame una cosa, sé que es una irresponsabilidad mía, pero tengo dos millones de cosas en la cabeza, cuando la hija de mil putas de la inmobiliaria la tendría que haber hecho y dijo que no, que están todos completamente desligados. Me lo olvidé, me lo olvidé, me lo olvidé, puede pasar hermano, soy humano. Me dice, bueno, está bien, voy a hablar con el landlord y ahora te llamo. Llama de nuevo, voy a entender mi serie. No, no, dejame hablar conmigo. Habla ella todo, ay sí, hola, ¿cómo estás? Yo te llamo y pasa y es una bronca, una gana de pegarle una piña al teléfono a Rey que traspase. Nada, llegan a un acuerdo que lo hacemos a fin de mes. Hágase loco, mira la alfombra, le saco una foto porque había unas hojitas. Pará loco, traje la aspiradora para aspirar y no va a haber ninguna hojita. Pará un poquito, la puta que te parió. Aspira el pasillito porque como hicimos la mudanza, era una repaja amigo, dos horas y media de viaje ir para aspirar amigo. Literalmente, abre la puerta, el chabón con la tablet, pará, pará amigo, dejame aspirar que es el único pasillito que estaba sucio porque pusimos a hacer las cosas bro, la mudanza por donde pasamos, todo, pará un poco hermano. Y yo igual ni bien lo limpié, Tuki le saqué fotito, aparte el hijo de puta caminando en la alfombra, mirá, 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 pará que no quiero que se vea, uy, menos mal porque si va a haber algo raro, le saqué foto al hijo de mil putas porque estaban zapatillas, sucias, negras, caminando en la alfombra. Mirá, ningún boludo, ningún boludo, le saqué yo una foto ahí para que vean que no soy yo, mirá, ningún boludo. Porque a mí donde me venían a decir, no, que la alfombra está manchada con barro, sí, la chota, el hijo de mil putas, ese la manchó con barro, forro pelado, hijo de mil putas. Bueno, pasa todo eso, va mi pieza loco y me dice, esta pared no estaba así, estoy mirando la foto acá, no estaba así, le digo, no, la pared esa no estaba así. Pero, ¿qué pasa? Yo le estoy preguntando desde el año pasado, mitad del año pasado, junio, julio, al dueño de la casa, qué color es. Si yo no sé qué color es, ¿qué te pensás? ¿Que me voy a poner a pintar todas las paredes preguntándole y mismo el domingo un día antes que yo me mude me dice que vaya a comprarla que cree que es esta encima. Digo, no, ni pedo. Y ahí el loco como que se aliviana porque el chabón ya venía ahí tipo a sacar foto a todos los desperfectos y me dice, no la pasaste muy bien, ¿no? Con el plan, no, digo, no, la verdad que no porque pasó esto con el internet, pasó esto otro. Cuando yo necesitaba algo le tenía que llamar 27 mil veces, nunca me atendía. Ahora, cuando él quiso venir a hacer que nos vengan a ver la casa para alquilarla mientras nosotros estábamos acá, dijo que no podía haber nadie en la casa porque la tienen que ver las demás personas. ¿Cómo voy a dejar mis posesiones de valor solas en la casa mientras la gente recorre? Yo qué sé si me roban algo, qué se va a hacer responsable. Imaginate que yo te digo, me robaron mil dólares. ¿Cómo sabés si me robaron mil dólares o no? Entonces me dicen, tenés razón, bueno, ahí el chabón se alivianó y me dice, ¿y ustedes qué hacían acá? Ah, streamer, qué sé yo, stripper me dice, chabón, no, 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 streamer, no me da el cuerpo para hacer stripper, league of streamer. Ah, ¿qué es eso que yo le explico? Ah, me dice, sí, mi hijito está todo el día con el Fortnite, tenía pensado comprarle otra Play porque el hermano se vive peleando, ¿vos jugás al Fortnite? No, ya jugo al LOL. ¿El LOL? Sí, League of Legends. No, no conozco. Y fue como, bueno, está bien. Ahí entramos más en confianza, qué sé yo, mejor que no conozcan LOL, igual Fortnite otro cáncer. ¿Qué más? Bueno, nada, vamos a para arriba, qué sé yo, y qué pasa, nosotros habíamos dejado dos bolsas de basura adentro de la casa porque si la dejas afuera, a ver, ¿cómo les explico? En Argentina, yo no sé cómo es en otros países, en Argentina, vos tenés 20 kilos de basura, los pones al lado de tu tachito de afuera, viste, de tu casa y el basurero los recolecta, viste, acá no funciona así, acá te dan un tachito de basura, ponele hasta acá de alto y de ancho ponele, sí, como yo, un poquitito más, de color negro, que el negro es color reciclaje y verde, que verde es color basura normal. El de basura normal metés dos bolsas, ya se llenó y pasan una vez a la semana, por ende estaba lleno. Entonces dijimos con él y bueno, como vamos a hacer la inspección, una semana después de que volvemos, dejamos las bolsas de basura acá que no van a tener tanto olor, van a tener un poquitito de olor pero va a ser menos de una semana. Pasaron tres semanas. Abrimos la puerta, no sé si se acuerdan de mi casa, abrimos la puerta al segundo piso, un olor a muerto que parecía que no se habíamos tirado un cadáver porque había apoyo con olor a podrido. Las bolsas medias abiertas porque si la dejaba cerrada yo dije, bueno, va a ser peor, qué sé yo, esas empiezan a generar líquido, qué sé yo, no sé, la dejé ahí, hay un olor a muerto todavía ahí adentro, encima eran dos bolsas, las levanto encima y estaba todo chorreado al piso, qué asco, no habíamos llevado nada para limpiar, boludo. Medio que las saco por afuera, qué sé yo, afuera todo lleno de hoja y el chabón, encima cuando yo estaba sacando la basura me dice, ¿por qué sacás la basura? ¿No la sacaste antes? Qué feo. Y me dice, ¿qué? ¿No limpiás acá las hojas? No, ¿para qué voy a limpiar un lugar que ni siquiera estoy? Se enoja, aparte lo limpié en un día y bueno, al otro, ya el chabón ahí otra vez me estaba atacando las pelotas, era como, amigo, habíamos arrancado mal, arrancamos bien, te dije que jugaba el lolcito, me contaste que tus hijitos juegan al Fortnite, no me hagas enojar de nuevo, bueno, pasa. Saco la basura, limpio, tiramos desodorante porque me había olvidado un desodorante ahí, así que más o menos camuflamos el olor, voy abajo a buscar las zapatillas porque tenía unas, no, mentira, las hojotas, las chinelas, tenía las zapatillas yo y como salía afuera, estaba todo mojado, no daba nada con zapatillas, me pongo la chinela, bajo las escaleras, subo, no andaban las luces, las luces, viste, se cortó la luz porque había un viento de la puta madre ese día y me dice, ¿qué pasó que se cortaban las luces? ¿tocaste algo? No, no toqué nada, fui a buscar la chancleta, me dice, pero no pudo sacar fotos y se dan las luces cortadas, yo digo, ay, no me la conté, porque ese día encima fue un día que hubo un viento de la puta madre que me dijo mi mamá que se había dado cuenta que en la tele que se habían caído árboles, qué sé yo, cuando estábamos viniendo a la casa aquella, el tren chocó un árbol que estaba caído, una rama, tuvimos frenado media hora, llegamos a Leeds, se llama, porque ahí hacemos conexión para ir a Keithley, llegamos, el tren estaba suspendido hasta nuevo aviso y tuvimos que ir en, pagar un Uber, casi 60 libras, que es una banda de guita, que son como 80 dólares, ponedlo, 80 dólares, como 80 dólares, así, imagínate un Uber, pagar eso para ir hasta allá llegamos, qué sé yo, bueno, todo marcha al día, cuando subo la escalera y me dice, ¿qué? ¿cortaste la luz? No, no corté nada la luz, debe ser el viento, pero no puedo seguir sacando fotos, tengo que mostrarles que andaba la luz, pero estuviste sacando fotos abajo que andaba la luz, hay un montón de viento, vamos a preguntarle a un vecino sin la luz, me dice, no, no, no importa, no importa, todo re mal, un día de mierda, un día de mierda, boludo, aparte de todo esto, Ari la habían dejado como unos Red Bull afuera, que la habían enviado y el pelotudo del repartidor en vez de llamarla y decirle, che, mirá, te dejamos este paquete, qué sé yo, el paquete estuvo como tirado tres semanas ahí afuera, todo mojado, aplastado, asqueroso, pero al abrirlo, estaban las Red Bull todo piola, le digo al loco, ¿querés esta Red Bull? no lo vamos a usar, me dice, sí, está bien, se la llevó contento el loco, bueno, pasa, llego a mi casa acá, listo, nos desligamos a aquella casa, me tienen que devolver la plata, todavía la pelea no está terminada con el hijo de mil puta del dueño de la casa porque me tienen que devolver el depósito, llego, le mando un mensaje a la agencia, hola, mirá, hicimos esto, sí, nosotros no tenemos nada que ver, comunicate con el landlord, pero el depósito se los dio a ustedes, sí, pero tenés que comunicarte con el landlord, pero antes de comunicarme con el landlord, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, tenés que entrar a esta página, registrarte, poner el número de tu depósito, qué sé yo, que está protegido, ah, entonces no lo tiene el landlord, está protegido, sí, ah, bueno, me gustaría que me expliques más porque soy argentino, no sé cómo funcionan las cosas en tu país de mierda, le hablo al landlord, le digo, loco, acabo de hacer esto porque tenés que registrar DPS, DPS creo que se llama, deposit, no sé qué mierda, bueno, que te protegen el depósito, le mando, le digo, che, mirá, ya hice el requerimiento del depósito, estoy esperando que me dice que tenés que confirmar vos, bueno, lo hago, qué sé yo, me dice, hola, ¿cómo estás Nicolás?, así vas a tener que esperar porque el partner mío que trabaja conmigo está de vacaciones y vuelve en unas semanas. No, 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 vos me estás cargando, yo no quiero hablar literalmente más con vos porque me das asco, te veo en la cara y te pego una piña por toda la mierda que me hiciste pasar, hijo de mil puta, desde el día uno me dejaste sin la güera como tres meses y me venía a decir esto, le digo, leí en internet que no pueden pasar más de diez días desde que hago reclamo, así que espero que tu amigo conteste rápido porque encima tengo problemas financieros, le digo, mentira, bien, bien chamuyera, argentino, mentiroso de mierda, narizón, hijo de puta, que eso, ¿verdad? Bueno, todavía no me contestó, estoy esperando que el loco me contacte, pero bueno, la batalla lamentablemente no está terminada con el hijo de mil puta ese, te juro, pero te juro que una vez que esté terminada le voy a mandar un mensaje y le voy a decir sos un hijo de mil puta, sos un hijo de mil puta por todo lo que me hiciste pasar, leí que podría haberme quejado que el loco no me había dicho, me había prometido que había internado en la casa y que no, me podría haber quejado haberle hecho un juicio y todo, pero amigo, recién llegaba a Inglaterra, apenas sé las leyes de Argentina, voy a saber las de Inglaterra, apenas sé hablar buen inglés, me voy a poner a leer palabras típicas de abogado que ni siquiera entiendo las de abogado en español, voy a entender la de inglés, no, digo, ya está, déjalo, Nikito, te vas a fumar tres meses sin laburar, sin streamear, sin jugar los jueguitos, no importa, tranquilo, bueno, pasó el tiempo, ya está, bueno, ah, pará, otra cosa, antes que nos mudemos, un día antes que nos mudemos, viste que yo les dije que los basureros esto son dos, bueno, vos pagás a un cosito 35 libras que te lo da el Estado, viste, la reciclaje es gratis, la otra no, o sea que pagás 35 libras por el tacho basura de mierda que está fuera de tu casa, ¿qué pasa? el loco prometió desde el primer día que las compramos a la semana y media que nos mudamos que el loco las iba a pagar porque le corresponde pagarla a él, la pagó un día antes de que nos mudemos y ¿sabe por qué la pagó? fíjate la cantidad de mensajes que yo le mandaba al loco para que me crean y que no me contestaba, vos fíjate, todos los barracitos son mensajes míos, el loco no me contestaba, mira, uno solo me contestó ahí, uno solo, era una llamada perdida nada más, una llamada perdida, el loco no te contestaba un puto mensaje, bueno, un día cuando yo ya me calenté, literalmente ya tenía las pelotas por el piso y lo estaba llamando, lo estaba llamando, loco nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, tenés que pagar lo que prometiste porque lo prometiste, le puse, porque ese día nos había prometido que iba a hacer la transferencia ese día, bueno, si muestro algo pido disculpas, te pido disculpas, inglés de mierda, ¿se ve más o menos? Bueno, se ve que copié y pegué tres veces el mismo mensaje, el mensaje dice, Paul, que es el nombre del loco, son las 20.30 y dijiste que ibas a pagar a la tarde, estuvimos esperando 11 meses, por favor, hace las cosas más fáciles para nosotros, gracias. A la hora, Paul, son las 9.40, dijiste que ibas a pagarnos por la tarde, estuvimos esperando 11 meses, por favor, hace las cosas más fáciles para nosotros. Otra vez digo, ah, seguí sin depositar, porque yo estaba mirando el banco. 22.30, tranquilo, yo te juro que le iba a molestar hasta las 5 de la mañana si era necesario, por hijo de mil puta. Son las 22.30, dijiste que ibas a pagar a la tarde, estuvimos esperando 11 meses y por favor, hace las cosas más fáciles para nosotros. Muchísimas gracias, le pongo. Miro la media hora, la platita pagado, Paul me chupa la pija a la hora que era, we got it, lo tenemos. Muchísimas gracias, Paul, que tengas una buena semana y un buen año. 2022, carita sonriente. La típica carita sonriente de la concha de tu madre, pero a ver amigos, si hay algo que a mí me molesta es que me prometan algo y que no cumplan, amigo. Si vos me decís, no te lo voy a pagar de día alguno, bueno, sos un hijo de mil puta, pero al menos me dijiste que no ibas a pagar, pero si ahora me estás diciendo que vas a pagar, estuviste 11 meses para pagar 35 libras de mierda cuando te pagué todo el alquiler en un año, no seas tan hijo de mil puta, pagame las 35 libras, no me vengas que me atienda tu señor un día antes diciendo que estás en una fiesta de casamiento y que dejaste a tu señor y dejaste tu teléfono. Si te pasa algo, ¿qué? Fracasado hijo de mil puta.